Recuerdo ese día cuando te vi Que nos juramos para siempre amor Nunca pensé que podría llegar Este momento con tan dolor También juramos para siempre estar Sin importar lo que pudiera pasar Que todo el tiempo nos íbamos a amar Y ahora solo para callar Hasta siempre amor ya se acabó Nuestra historia llegó hasta el final Nunca pensé que este día llegaría Que este amor solo fuera temporal Más es que pienso que tu cabello Lo suficiente y lo mejor de mí Y que tal vez a ti te pasó igual Fuimos hoguera, cenizas y dancia Hasta siempre amor ya se acabó Hasta siempre amor ya se acabó Nuestra historia llegó hasta el final Nunca pensé que este día llegaría Y que este amor solo fuera temporal Hasta siempre amor ya se acabó Hasta siempre amor ya se acabó Hasta siempre amor ya se acabó Nuestra historia llegó hasta el final Nunca pensé que este día llegaría Y que este amor solo fuera temporal Amén 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 CC por Antarctica Films Argentina